De verdad que pensaba que hoy lo más interesante de los apuntes iba a ser este cambio de escenario que veis ahora mismo, ¿vale? Estoy de vacaciones, estoy fuera de casa, por eso vais a escuchar muchísimos ruidos, porque este sitio no está hecho para grabarnos El set profesional de grabación al que estéis acostumbrados, ¿vale? Ya, lo siento, pero es lo que hay, sigue siendo mejor que grabar con el móvil Así que me ha tenido el portátil, he puesto una cámara y tal, y por un momento pensaba que este cambio de visual que estáis teniendo ahora mismo Los que me veáis, porque sé que otros me escucháis y ya está, y me parece estupendo Pensaba que iba a ser lo más destacable, ¿vale? De estos apuntes, o sea, hasta la vuelta 47, más o menos Digo, esta gente se va a quedar con que yo me he cambiado de sitio y ya está, igual alguno despista, o ala, ¿dónde está el bigote, no? Porque hay gente que se ha quedado un poquito atrás Pensaba que iba a ser como lo más llamativo Vaya final de carrera, o sea, yo sé que acabo de terminar la carrera hace un rato Sé que soy una persona que no suele sacar conclusiones en precipitado, pero creo que es el final de carrera más No, es que a ver, no es el final de carrera, es que no lo sé Para mí ahora mismo, que no me apetece pensar en otras cosas y estoy muy emocionado Es el final de carrera más emocionante que recuerdo en muchísimo tiempo, ¿vale? Quizá, quizá, no por lucha en posición Sino porque nunca en mi vida había visto algo tan surrealista como un tío ganando una carrera con tres ruedas ¿Vale? No sé Igual ha pasado en la historia de la Fórmula 1 porque yo tengo una mala memoria Pero yo no recuerdo un tío ganando una carrera con tres ruedas O sea, quiero decir, si nos salimos de las carreras de triciclos y de tractores Si existen, que no lo sé, y aún así hay tractores con cuatro ruedas Yo esto no lo he visto, nunca ha sido algo histórico Ha sido algo potéxico de lo que hablaremos después Porque los apuntes se habla de todo ¿Vale? Los apuntes no es solo hablar de Hamilton, cómo ganar una carrera de tres ruedas Que hablaremos al final Sino de todos los detallitos Bueno, no de todos, ¿vale? De los detallitos que me van haciendo gracia a la carrera Aunque principalmente esto es lo más llamativo ¿Vale? O sea, de largo Esto es lo más llamativo que he vivido yo en mi vida Más el de botas, más el de... Bueno, luego hablamos de este tema, ¿vale? Pero nos han dado unas últimas vueltas Que a nivel de emoción tienen poco que envidiar A cualquier final que me quieras decir No quizá de cualquier gran premio Pero sí de... no sé, de los últimos años No sé, a lo mejor no, ¿vale? A lo mejor pienso esto mañana otra vez y digo No ha sido para tanto Pero ahora mismo me parece increíble Pero todo esto ha pasado en las tres últimas vueltas, ¿vale? Porque hasta ese momento Como carrera Lo que es el espectáculo Era de un 5 justito Y un 5 porque yo soy de los que se ve cualquier cosa, ¿vale? Pero realmente era casi de suspenso La carrera no ha sido buena O sea, sinceramente, ¿vale? Vamos a hablar despacio Tú y yo, ¿vale? Tú y yo, ahora que me están mirando Tranquilamente La carrera no ha sido buena O sea, como carrera Como concepto de Oye, me gustan las carreras Ha pasado algo de carreras No ha sido gran cosa Otra cosa es Que hayan pasado tantas locuras al final Que hasta mi novia que está viendo la carrera conmigo Que no le gusta la Fórmula 1 Se ha acelerado, ¿vale? Porque ha sido por algo Demasiado extraño Como para considerar una buena carrera, ¿vale? Ha sido un gran espectáculo Pero en los elementos que tiene que tener una carrera Quizás de duelos Entre pilotos Los cambios de posiciones y tal No ha sido un gran espectáculo Ahora, que yo me he entretenido igual, ¿vale? O sea, que no es malo necesariamente Pero como espectáculo puro Como una carrera pura No ha sido buena Ahora, ese espectáculo final Esa traca final Nunca mejor dicho De explosiones de neumáticos Ha hecho que todo merezca bastante la pena Pero los problemas de la Fórmula 1 Siguen ahí, ¿vale? La diferencia entre Mercedes y el resto Todo esto de lo que ya hemos hablado mil veces Por desgracia sigue ahí, ¿vale? Pero bueno Hoy no quiero amargar a nadie Con que Mercedes es muy bueno tal Porque eso ya lo sabemos Así que Vamos a hablar de detallitos De la carrera Y luego ya al final Pues analizamos un poquito Qué me ha parecido este Este gran premio Han pasado tantas cosas Que ahora al leer mi carpeta de apuntes Me he acordado que Que estaba Hulkenberg ¿Os acordáis de Hulkenberg? Se os había olvidado Hulkenberg No me mintáis O sea, de repente Al principio de la carrera Estamos todos Joder, qué rabia Por Hulkenberg, pobrecillo Se ha echado el fin de semana Que estaba el jueves Comiendo doritos tranquilamente Le toca correr el domingo Y no le funciona el coche No le arranca siquiera No pueden configurarle el coche para correr Vaya desastre tal Pero yo se me había olvidado O sea, de verdad Se me había olvidado Me lo ha apuntado aquí Y he dicho Ahí va, es verdad Que Hulkenberg no ha corrido al final Mala suerte, vale Mala suerte También para Racing Point Que la verdad Que no da una A pesar de tener un coche muy rápido No da una Racing Point Luego hablaremos de Stroll Que da para hablar Pero Joder Querían a Hulkenberg Porque era un piloto Que les podía traer puntos Que desde luego Que lo podía hacer Y no eres capaz de prepararle un coche Para salir a correr Que yo imagino que por las prisas y tal Y a lo mejor configurarle algo Ha podido fallar Pero si estaba el coche para los libres Que fue todo más rápido No entiendo cómo no ha estado Ni siquiera para arrancar la carrera Vale Pero bueno Ellos verán Sus problemas serán Pero me ha dado penita Por Hulkenberg, vale Porque Era como que la vida Le daba la oportunidad De poder hacer un podio Porque era el coche más competitivo Que iba a conducir En su carrera deportiva quizá En Formula 1 Y no Vale Y no, no Tampoco Tampoco O sea que Es como una nueva forma De perder una opción a podio Esta vez era muy lejana Porque salía bastante atrás Teniendo en cuenta Que tenía un Racing Point Pero una opción Que ha perdido Antes de empezar Pues bueno Ya veremos Si corran al siguiente de Silverstone En el gran premio del 70 aniversario O ya llega Checo Pérez Vale Veremos que pasa con el tema del COVID Si da positivo Si deja de darlo En fin Eran 10 días Me parece Pues eran 10 días Sara El caso que yo no sé mucho Vale Y así Sara Si sabe de estas cosas Yo no tengo ni idea Pero da igual Esperemos que esté Vale Yo espero que esté Checo Pérez Porque pobrecillo Primero que se recupere Y luego que esté para competir A lo mejor no puede Vale Yo creo que correrá cool Que en ver la siguiente carrera Vale Que Racing Point no se va a precipitar Pero veremos que sucede De todas formas Mal Mal con lo de Hulkenberg Mal con lo de Hulkenberg Porque al final Racing Point está tirando Muchísimos puntos Que le podrían servir Para afianzarse En el tercer puesto Del campeonato de constructores Y al final No lo van a conseguir Por Zenutrios Pero bueno El que ha estado muy Zenutro también Es que me encanta hilar temas Es Alex Albon Vale Luego hablaremos de su posición Pero quiero hablar del incidente Que ha tenido en la primera vuelta Con Kevin Magnussen Porque para mí Para mí Vale Para mi persona Para mi ojo observador Es claramente culpa de Alex Albon Quiero decir Intenta adelantar una curva En la que no se puede adelantar Es a fondo Vale Es la entrada meta Y es verdad que Magnussen No deja hueco Vale Pero cuando vas a atacar a Magnussen Tienes que tener en cuenta Que vas a atacar a Magnussen Vale No es que Magnussen Tenga una licencia especial Para provocar accidentes No vale Pero si sabes que es un piloto Especialmente sucio No lo intentes adelantar En una zona Donde es casi imposible Vale Porque no Y es verdad que Magnussen Le cierra mucho Lo es Vale Pero la culpa principal Es de Albon Por cremerte el coche Donde no se puede Así que Le cayeron 5 segundos Me parecen bien Me parecen justos Y Magnussen se quedó Fuera de la carrera Con un accidente Bastante fuerte Vale Bastante fuerte Aunque el accidente fuerte De la jornada Se lo llevó Kibia Vale Que aún no sé muy bien Que le ha pasado En principio Él se sentía como un poco Culpable Y estaba como así Muy triste Y muy Apagadito Digamos Daniel Kibia Pero yo no he visto Necesariamente Que sea un error de pilotaje Parece que se le va algo Del coche Antes de tomar la curva Si quiera Así que no lo sé Veremos Si ya salió alguna investigación Cuando suba este vídeo Pues me la contáis En comentarios O ya la habré puesto yo En Twitter O yo que sé Ahora mismo no lo sé Lo que ha pasado Vale Pero como golpe Ha sido bastante fuerte O sea el coche Ha dado pena verlo después Y es el típico accidente En el que tú te haces daño Viéndolo Vale Tú te haces daño Y al piloto no le pasa nada Son cosas de la seguridad actual De la Fórmula 1 Que es una maravilla Vale Estos serían los tres abandonos Magnussen, Kibiat y Hülkenberg Pero ha habido más pilotos El que hubiera deseado abandonar Es Kimi Raikkonen Yo creo que es la carrera En la que peor lo ha pasado Kimi Raikkonen De su carrera deportiva Vale Y son muchísimas carreras ¿Cuántas carreras lleva Raikkonen? ¿10 millones? Aproximadamente Yo creo que esta es en la que Más cosas malas le han pasado Vale Ha sido terrible O sea había tenido una entrada A Pit Que le ha dicho el equipo Que no Que no entré La empezó a discutir con ellos Se le ha roto el alerón Tomando una curva No tenía ritmo Le han pasado los dos Williams Los dos Williams Que le ha pasado hasta la Tiff O sea una cosa Una cosa de no creértelo Vale Lo de Alfa Romeo este año Es Es muy grave O sea quiero decir Alfa Romeo es el peor coche Es peor que el Williams O sea Y mira que Giovinazzi Pero es peor que el Williams O sea Ha sido algo Desastroso Vale Absolutamente desastroso No No sé No hay por dónde coger Lo que le ha pasado hoy a Hoy a A Raikkonen No sé O sea si eres fan de Raikkonen Creo que esta es la peor actuación Que le vas a ver nunca O sea Y no por culpa suya Necesariamente Pero que tenga más mala suerte En una carrera Yo creo que ya es imposible Ha cubierto el cupo Ha llegado al tope De cosas que te pones a ir mal En una carrera Creo que ha llegado Kimi Raikkonen aquí Así que Bien La siguiente será mejor Tú siempre positivo Luego los Williams Que han tenido un poquito más de ritmo Vale La Tiff Ha quedado el 15 Russell el duodécimo Bastante bien Aunque tiene su cierto truquito Por el decimotercer puesto de Sainz Y el pinchazo Ahora hablamos del tema pinchazo Estoy aparcando el tema pinchazos Para el final Vale Quiero comentar otros detalles Como ese de que Russell Ha estado bien Por fin Vale En carrera Que en clasificación Lleva tres Q2 seguidas Lo cual es una burrada Para un Williams Pero le faltaba quizá confirmarse Un poco en carrera Y esta vez lo ha hecho Vale No siendo ni último Ni penúltimo Lo cual Está bien Vale Está bien Buena actuación de George Russell Y después Estoy mirando Que puedo hacer Antes de entrar En el tema pinchazos Bueno Tema Vettel Vale Tema Vettel A ver Yo siempre digo Siempre digo Que cuando hay tantísima diferencia Entre un piloto Y su compañero de equipo Es que algo pasa Vale Es que algo pasa Más allá de que sea mejor O esté en mejor forma Charles Lecler Que es Sebastián Vettel Algo había en el Ferrari De Vettel Este fin de semana Que no ha funcionado Vale Y no lo digo yo Lo ha dicho Ferrari Y se vio el viernes Que no pudo salir a rodar El viernes por la tarde Luego tampoco Pudo salir a rodar mucho Porque tenía problemas Le hemos visto desmontando Los pedales Y casi arreglándolo él No ha funcionado Ese coche Todo el fin de semana Pero aún así Aún así Creo que el piloto Aquí tiene algo de responsabilidad En quedar Tan Tan atrás Décimo No lo sé O sea de verdad No lo sé No sé hasta qué punto es coche No sé hasta qué punto es piloto Pero no No ha sido la mejor carrera De la carrera deportiva De Sebastián Vettel Ya lo digo yo Vale Spoiler No ha sido la La mejor Estoy seguro Que no guardará Esta carrera en En punto MP4 Vale Para los recuerdos Sebastián Vettel Pero Aunque no haya sido Todo culpa suya Da Da cosa Verle tan Tan apático Al final de la carrera Le hablaba el equipo Por radio Le decía Bueno Sebastián Ya si eso La otra le hablaba Binotto Y Vettel Casi ni les ha contestado O sea se ha dicho Como que sí Que sí Que os estoy escuchando Vale Pero no Se va a hacer larga Se va a hacer larga La temporada para Vettel Por desgracia Yo pensaba que a lo mejor Un Vettel sin presión Pues Iba más a saco A por Leclerc Que se yo Pero parece que Le falta motivación Y que además La suerte Le está sonriendo a Leclerc Y que el equipo Si tiene que enfocarse En alguno de los dos pilotos Es en Leclerc Vale Está claro O sea es su piloto de futuro Eso no quiere decir Que crea que Ferrari Está boicoteando De alguna manera A Vettel Perdón No No creo que lo está haciendo Ferrari no está para tirar puntos No está Ferrari para decir Vamos bene Vamos a tirar puntini Con el Vettel No Vale No está Ferrari para tirar Ningún tipo de puntos Vettel tiene dos coches competitivos Ahora Si solo tiene tiempo Para hacer uno competitivo Está claro que va a ser El de El de Charles Leclerc Pero bueno Veremos Como avanza la temporada Yo espero verlo un poquito más arriba Porque es que el momento En el que le ha adelantado a Gasly Yo me he quedado loco O sea de verdad Porque no era en plan de No es que va con distinto neumático No no Iban igual Esta tijera igual Vale Más allá de los problemas Que tuviera el Ferrari Iban en igualdad De condiciones Y ha sido algo chocante O sea quiero decir Un Alfa Tauri pasando un Ferrari Por circunstancias normales Vale 2020 están pasando muchas cosas Pero me ha dejado un poquito tocado Así que Y Gasly para mí Es el hombre de la carrera Fijaos lo que os voy a decir Que sí Que te estoy diciendo yo Que Gasly es el hombre de la carrera Quizá no lo sé Igual me he precipitado Gasly es Uno de los hombres de la carrera Vamos a dejarlo ahí No lo sé No he pensado que no es el hombre de la carrera Todavía No me lo he escrito Lo estoy improvisando Tengo escrito Varios actuaciones muy buenas Pero no he puesto el hombre de la carrera Así que Gasly para mí Es uno de los hombres de la carrera Creo que Le saca un rendimiento A ese Alfa Tauri Que no es normal Y si yo fuera Red Bull Le volvería a subir Al primer equipo Pero le camuflaría Con una librería de Red Bull Para que se le quite la presión Perdón Con una librería de Alfa Tauri Vale Yo lo subiría a Red Bull Le daría un Red Bull Pero lo pintaría con los colores Del Alfa Tauri Y le diría que siguiera Ayendo al box de Alfa Tauri Y tal Como si nada Vale Pero de repente por dentro Es un Red Bull Yo es lo que haría En esto tiene que trabajar Helmut Marko ahora La próxima semana Vale Es mi teoría Porque Alex Albon Yo no creo que Alex Albon Ahora mismo se merezca Ser despedido De Red Bull Pero la actuación de hoy Es la típica Que no ayuda No ayuda Que si hay dudas Se callen Las dudas de luego No ayudan en absoluto Y sabéis lo que os digo yo siempre De que Alex Albon En clasificación Está lejos de Verstappen Y el ritmo de carrera también Pero que suele salvar los muebles Porque al final Acaba en la posición Que le corresponde al Red Bull Bueno Pues esa posición No era la octava Vale Esa posición No era la octava Que ha conseguido De casualidad Porque de normal Se podía haber quedado Fuera de los puntos Vale Hoy Alex Albon No No es la posición Que le corresponde al Red Bull Hoy El fallo por el que está ahí Es suyo Por el accidente con Manus En la vuelta 1 Y hoy es uno de esos días En los que El tener un buen coche No te ha salvado De quedar bien en carrera Vale Hay que mejorar las clasificaciones Y hay que mejorar El ritmo por vuelta No digo que sea el fin De Alex Albon En Red Bull Pero no ayuda A callar los rumores De que si fichan a Vettel De que si suben a Bueno Que suben a Gasly otra vez Yo creo que no No lo contemplo Sinceramente Pero no ayuda A calmar las expectativas Del futuro De Alex Albon Y luego La mejor carrera Que recuerdo yo Hablando Seguimos con pilotos franceses Vale Gasly La mejor carrera Que yo recuerdo En los últimos dos años Quizá Del equipo Renault O sea Un momento Estoy yo diciendo En Youtube Que Renault Ha hecho algo bien Si Y estoy tocando el portátil Mientras grabo Y me estoy dando cuenta Que tiembla en la cámara Y que queda horrible También Renault Muy bien O sea Quizá lo mejor Que ha reído en los últimos dos años Es digamos Una de esas actuaciones Que hemos tenido de Renault Este año y el anterior Vale Que han estado bien Que han estado incluso más rápidos Que McLaren Pero esta vez La feabilidad No les ha fallado No les ha fallado Y han conseguido meter A Ricciardo Cuarto Y con sexto Vale Por el pinchazo De Sainz Principalmente Si no hubieran tenido Una posición menor Los dos Pero Han estado ahí Y de hecho Ricciardo No se si ha llegado A pasar a Sainz Con pinchazo Justo antes Me parece que ha sido Antes del pinchazo Perdóname si me equivoco aquí Pero tenía ritmo Vale Tenía ritmo Para poder adelantar Al piloto madrileño Así que Buena carrera de Renault Esto es lo que se esperaba De Renault Esto yo creo que es un poquito Lo que esperaba Ricciardo de Renault Cuando fichó En 2019 Vale No ahora en 2020 Cuando haya decidido irse Pero Pero Es lo que Lo que es Renault Cuando le acompaña la fiabilidad No es un mal equipo Es un equipo que está A la par de McLaren El problema es la fiabilidad Que hemos tenido Muchas carreras de estas En las cuales de repente Por Ricciardo rompía motor O con rompía motor Y pasaban de tener Un coche quinto Y otro séptimo O cuarto y sexto A tener uno sexto Porque les pincha el cuarto O porque se les rompe el cuarto Entonces La importancia De la fiabilidad En la Fórmula 1 Vale Igual que en el mundial de constructores No se si le podrán alcanzar a McLaren En carreras sueltas Si que van a poder Porque ese ritmo Lo tienen Así que Me alegro en parte Por Renault Yo creo que le vaya bien a Renault Es una marca histórica Y el año que viene Corre nuestro Fernandito Y claro Pues este canal Perderá toda su objetividad Para apoyar al piloto español Como funciona siempre Y me parece que ya no puedo esquivar Más el tema pinchazo Si, si puedo Si puedo Porque quiero hablar de Lance Stroll Quiero hablar de Lance Stroll Vale Carrera malísima De Lance Stroll Y mira que yo llevo un tiempo Diciendo que Lance Stroll No es un mal piloto Porque no hay malos pilotos En Fórmula 1 Que es un tío competitivo Dentro de lo que cabe Que tiene varios problemas Que no es bueno adelantando Que todo lo que tú quieras Pero que tiene ritmo de carrera Hoy no No ha tenido Digamos que esa falta De habilidad en las maniobras De adelantamiento Le ha provocado Acabar donde ha acabado Al final ha destrozado neumáticos Y intentando perseguir pilotos Y ha colocado Un Racing Point Que sinceramente Hoy estaba para podio Con todo lo que ha pasado al final Con el pinchazo de botas Y tal Lo ha colocado noveno Lo ha colocado noveno O sea Horrible Vale no El Racing Point Racing Point ser noveno Es un fracaso O sea Para el Racing Point Que ahora mismo es el tercer equipo Clarísimamente Vale Porque tiene más ritmo que Ferrari Es un fracaso Es un fracaso O sea De verdad No puede celebrar El año pasado Sí El año pasado Racing Point consigue dos puntos Guau A la Cibeles de allí De Que hay en Londres Pero 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 ahora mismo no Ahora mismo no Ahora mismo Un noveno puesto Para este Racing Point Y para el Ancestrol Que Lo estaba haciendo bien Hasta esta carrera Es un resultado Bastante Bastante malo Pero lo peor es que no es extraño O sea Quiero decir Es merecido Vale es merecido No ha sido capaz De De soportar La presión De quitarse coches Más lentos que el De en medio Y al final Le ha pasado factura Y ha terminado perdiendo Muchas posiciones O sea Como lo siga haciendo así El Ancestrol Como siga sin confirmarse Como un gran piloto El Racing Point No le va a quedar otra Que renovarle Porque es el hijo del dueño Vale Pero No 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 es una No es una buena No ha sido una buena actuación Vale Y Racing Point Tiene el coche rápido Tiene un coche muy rápido Pero si el año que viene Te presentas con Ancestrol Y con Parece Sebastian Vettel Prescindiendo de Checo Pérez Por todo lo que apunta A los rumores Que tampoco está En su mejor momento de forma Igual Te va a dar igual Tener un coche rapidísimo Si ninguno de tus pilotos Es capaz De dar nunca más De lo que da el coche Vale Que es lo mínimo Que necesita un coche competitivo Porque Mercedes es buenísimo Pero Hamilton es capaz de dar Un poquito más Incluso cuando el Mercedes No está a la altura Ferrari ha crecido un poquito En esta carrera Un poquito Sigue estando a un mundo Y Leclerc En este caso Hoy ha sido capaz de dar Mucho más De lo que daba el Ferrari Con Verstappen y Red Bull Pasa lo mismo Red Bull es un muy buen coche Pero Verstappen Siempre da más De lo que da el Red Bull Si quieren jugar En la liga de los grandes Racing Point Necesita un piloto Que haga eso también Vale Creo que ahora mismo Renault con Ricciardo También lo tiene Creo que McLaren En parte con Carlos E incluso con Norris Con los dos Tienen dos pilotos Que dan más De lo que el coche Muchas veces les permite Y es algo que necesitas Aparte de un coche rapidísimo Necesita buenos pilotos Vale que lo más importante Es el coche O sea En eso estamos todos de acuerdo Pero necesitas un piloto Que dé un poquito más Así que Insisto El puesto de Stroll No corre peligro Vale obviamente Porque no Pero a mi me ha dejado frío Me ha dejado frío No es que espere Gran cosa de Stroll nunca Pero a mi me ha dejado frío Sinceramente Y no esperaba decir esto Yo nunca Que Stroll me haya dejado frío Porque eso significa Que he tenido expectativas con él Y ahora ya si No puedo esquivar El tema pinchazos Vale o sea Yo sinceramente Ya decía Que hasta la vuelta 48 Pensaba que lo más emocionante De este vídeo Iba a ser el cambio de escenario El hecho de estar de vacaciones y tal Pero Hostia que últimas vueltas Vale o sea Puesto en Twitter Como en la vuelta 48 49 He puesto Esto acaba con Con un safety car Toctón Y ya está Vale porque Raikkonen En una curva Vale lo comentaba antes En una curva Entrando a Magochi Beckets Ha roto el alerón delantero Vale se le ha caído Medio el alerón delantero Y se ha caído en la escapatoria De una curva Vale yo he pensado Ahora sale un safety car Y acaban así Pero La Fórmula 1 Últimamente Está apostando mucho por el espectáculo Saca un safety car En cuanto puede Para dar espectáculo Pero si es en las últimas vueltas Es como que ha dicho Michael Masi No no Como saca un safety car ahora Acaban con safety car Y se me duerme la gente Y se pone a ver golf O sea que Vamos a Vamos a dejarlo No pasa nada Por tener Medio alerón Un alerón Un cacho de alerón Del tamaño de un señor pequeño A la salida de un piano No pasa nada Vamos a dejarlo ahí Y que sigan corriendo Vale Por mi parte bien Pero podría haber sido un peligro De hecho Todos los pinchazos del final Quien sabe Si esas piezas del alerón De Raikkonen Han tenido algo que ver No lo sé Esto es especulación Por ahí dura Vale No lo tengáis en cuenta Pero quien sabe Lo que ha podido ser Ya había problemas De neumáticos antes En los pilotos Que les ha pasado Pero puede haber sido Un factor Pero desde luego Lo que yo no Lo que yo no esperaba Era que a falta De dos o tres vueltas Valtteri Bottas pinchara Y aquí Aquí ha habido Un serio problema De realización De realización De la carrera Vale De la FOM Porque de repente Han enfocado Al Mercedes de Bottas Pinchado Vale Pinchado Y nos hemos vuelto Todos locos Pero es que luego Han cambiado el plano Y han puesto En el coche de Bottas Pero con una cámara En la que no se podía Prácticamente Ni diferenciar el casco Ni el dorsal Han puesto el letrero De Hamilton Vale O yo al menos Lo he visto así Igual le flipa Han puesto el letrero De Hamilton Y ahí es cuando Todos nos hemos vuelto locos Porque hemos dicho Un momento Han pinchado los dos Mercedes A falta de dos vueltas Para el final de la carrera Que clase de fantasías Esta Sainz estaba en podio En ese momento Es una cosa muy loca Vale No Era solo Bottas En ese momento Era solo Bottas Le ha pillado muy lejos De la entrada a boxes Y hasta que ha llegado Y ha podido cambiar ruedas Y volver a salir Parada lentísima Por cierto 6 segundos y medio Pero bueno Imagino que cuando tienes Que cambiar una rueda Pinchada No puedes ir más rápido Y ha estado 6.5 En la parada Ha salido Y al final Ha quedado 11 Que no ha estado mal Ha estado atacando a Bet En las últimas curvas Pero no ha podido con él Ha hecho lo que ha podido Vale Mala suerte Pero es que fijaos O sea fijaos Lo que es la suerte Del campeón Yo siempre lo comento Digo Hamilton No solamente es que Esa buenísimo Es que encima Tiene mucha suerte El piloto que pincha A falta de dos vueltas Es el único Que le puede quitar El mundial por coche Porque no es viable Pensar que cualquier otro coche Puede ganar este mundial Que no sea un Mercedes Y sin embargo Él Vale Él Pincha a falta De media vuelta Para el final Un poquito antes de Magot Si me parece que ha sido El pinchazo Y es capaz De llegar a meta Hasta con cierta ventaja Respecto a Max Verstappen Yo no me lo podía creer Yo en el momento que he visto Que Hamilton pincha Que está a 36 segundos De Verstappen Digo Le tiene que pillar Verstappen A pesar de que sean 36 segundos Es una rueda pinchada Pero es que Hamilton Aparte de la suerte Que evidentemente ocupa El alto de esta pantalla Tiene un talento Que ocupa el ancho De esta pantalla Ocupa el ancho de esta pantalla El talento de Hamilton Y ha sido capaz de ir Con la rueda pinchada Rápido O sea, quiero decir La chicán que hace Antes de la entrada meta Con la rueda pinchada No es la típica chicán Que haces con una rueda pinchada De ir por el medio de la pista Diciendo Madre mía Que no se me pincho esta rueda Que no destroce yo el coche del todo No, 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 no Es pisando los pianos Y buscando los vértices O sea, es como si La hubiera hecho en clasificación Con las cuatro ruedas Lo ha hecho con tres Mucho más lento Evidentemente Solo faltaba Pero lo ha hecho con tres ruedas Ha intentado ir rápido O sea, ha buscado el tiempo Entre comillas Para asegurarse la victoria Frente a Verstappen Y sí Ha tenido la suerte Del pinchazo En un momento oportuno Entre comillas Y la suerte De que Verstappen Había parado antes Para, para Dicen muchos Conseguir la vuelta rápida Pero no, vale Luego ha dicho Red Bull En rueda de prensa Que le han parado a Verstappen Porque viendo el pinchazo De botas Viendo el pinchazo de botas No querían jugársela, vale Tenían más o menos Una parada gratis Y decidieron pararle, vale Decidieron pararle Y ya está Y asegurar ese segundo puesto O sea, vale Que ahora lo vemos todos Como un error Porque no Que hubiera aguantado Y hubiera ido más despacio Porque si Hamilton ha pinchado Sí, pero eso es muy ventajista Vale, decir Decir que Red Bull Se equivoca Parando a Verstappen Porque Hamilton pincha después Y podría haber ganado la carrera No es justo, vale Es lo más ventajista Que se puede hacer Que sí Que podría haber aguantado Pero si llega a pinchar Verstappen también Es un error mucho más grave Que el segundo puesto Que se han asegurado Con esa maniobra Que podría haber sido El primero por una curva O sea, que les podría haber salido Perfectísimo La jugada Pero no ha sido el caso Y es lo que digo Luis Hamilton Tiene mucha suerte Tiene mucha suerte Luis Hamilton Claro que la tiene Pero es muy bueno Es que ese último sector Que ha hecho Con la rueda pinchada Es que no te lo hace Cualquier piloto Con una rueda pinchada Tiene mucho mérito Como Hamilton Ha llegado a meta Y ha ganado esta carrera Vale Que sí Que es mucha suerte Por supuesto Que sin suerte No gana esta carrera Que sí Pero tiene talento Y lo que ha hecho Con tres ruedas Es Historia De la Fórmula 1 Vale Independientemente De lo bien o mal Que te caiga Porque dice unas cosas En Twitter Y el otro día Da igual Vale, da igual Es muy bueno Y hoy lo ha vuelto A demostrar Y el que ha vuelto A tener malísima suerte Me he saltado del tema Perdón Y estoy volviendo ahora Es Carlos Sainz O sea, ¿qué le pasa a Carlos Sainz? ¿Por qué tiene tan mala suerte? ¿Qué le pasa? Cuando no son los mecánicos Es la suerte Es la tiffy saliendo de box Como le da la gana No tiene suerte ¿Vale? De cuatro carreras Ha tenido mala suerte Objetivamente hablando En tres Así que No No está siendo el inicio de temporada De Carlos Sainz Tampoco lo fue El inicio de temporada El año pasado De Carlos Sainz A nivel de suerte Y luego la acabó muy bien Pero este año va a ser más cortita Pero Ya es mala suerte Que yendo cuarto Yendo cuarto Que estaba pues Muy cerca del podio No hubiera conseguido el podio ¿Vale? Pero estaba cuarto Y si hubiera habido más fantasía Pues quién sabe Lo que podía haber sucedido Ha pinchado Ha pinchado la rueda Ha perdido la posición Con Norris Y con Ricciardo ¿Vale? Y al final Bueno Ha perdido la posición Con muchos Ha quedado el 14 ¿Vale? O sea que Ha quedado el 13 Perdón Así que no es que la he pedido Solo con Sainz Y con Norris Y con Ricciardo Pero sí que son sus rivales Digamos En el campeonato Con los que ha perdido La posición Y ha habido momentos De la carrera En los que ha persigido Al Leclerc En ritmo Cuando Ferrari El Ferrari Al Leclerc al menos Estaba a un ritmo Claramente superior Al de Carlos Sainz No muy superior Pero sí un poquito superior Iba más rápido El Ferrari De Charles Leclerc Que el McLaren De Carlos Pero muy buena carrera De verdad De Carlos Sainz A pesar de todo Ha sido una muy buena carrera De Carlos Sainz Lo que pasa es que El pinchazo Pues al final Le ha hecho acabar el 13 Y yo que sé Es la típica carrera En la que Como Carlos Tampoco se está jugando nada Porque quiero decir Este año no se está jugando El Mundial Carlos Sainz No tiene opciones De ganarlo Y ya tiene garantizado Un asiento muy competitivo Bueno O competitivo O guay Simplemente en Ferrari El año que viene No No Digamos que Todo lo que tiene que demostrar Carlos Sainz Ya lo ha hecho Y no pasa nada Por tener estas carreras De mala suerte Porque cualquiera Con dos dedos de frente Hoy ve que claramente Sainz se merecía Ese cuarto puesto O al menos Pelearlo en la última curva Junto a Ricciardo Y a Norris Así que Muy bien Muy bien Carlos Sainz De verdad Os habéis mala suerte Ya está Ya habrá otras carreras En las que tenga más suerte Y caerán los puntos Y yo estoy seguro Que va a estar en la peleita Por el sexto o séptimo del Mundial Viendo como está la temporada Viendo como está La diferencia entre Racing Point Estas carreras Que está perdiendo Checo Pérez y tal Quién sabe Si no algo más Y viendo algo Que no está tampoco Especialmente bien Pero bueno Eso serían más o menos Mis apuntes De la carrera de hoy Una carrera Muy divertida Verstappen no ha hablado nada Por cierto De Verstappen Es espectacular Lo que hace Verstappen Con Red Bull Lo que hace Verstappen Con Red Bull Es que me he dado cuenta Que lo tengo apuntado al final Y se me había olvidado Verstappen Lo que es capaz de hacer con Red Bull Seguirle entre comillas El ritmo a los Mercedes Es algo que se tendrá que estudiar En los colegios del Motorsport Si se inventan en el futuro ¿Vale? No es normal No es normal Lo de Verstappen Pero es que lo digo tantas veces Que no quiero repetirme Carrera espectacular Insisto Lo de parar A falta de una vuelta No creo que haya sido por decir Wow Queremos ese punto de la vuelta rápida No Tenían miedo A que le pasara lo mismo Que a Botas ¿Vale? Y han hecho bien Y es ventajista decir ahora Que han hecho mal Porque es que si no hubiera parado Claro hubiera ganado la carrera ¿Cómo no lo has visto Fons? Claro que lo he visto Pero después Claro O sea Yo te aseguro Que Red Bull lo han visto después también Que seguro que después ha pensado Horner Ala Si nos hubiéramos quedado Pero no ¿Vale? Si había riesgo de que pinchara la rueda Si llega a pinchar Verstappen Es mucho más grave Porque se hubiera quedado fuera de puntos Que lo que ha pasado al final Así que Bien Bien Verstappen Y bien Red Bull O sea así te lo digo ¿Vale? Tienen un problema con el otro coche Con el de Verstappen no tienen problema Tienen problema con el otro ¿Vale? Veremos que Que va sucediendo en los próximos En las próximas semanas Algo quizá suceda No lo sé Y hasta aquí mis apuntes ¿Vale? De verano Versión sudando como un cochino Porque hace muchísimo calor ¿Vale? Estoy en zona de playa En un pequeño bolecito llamado Andorra Y os recomiendo venir ¿Vale? Os recomiendo venir Si no os apetece Tributar en vuestro país natal ¿Qué más os iba a contar? Que me sigáis en Twitter Que es donde más hablo Seguidme en Instagram ¿Vale? Seguidme en Instagram ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy súper activo Esta semana en Instagram Es una locura Como no tengo Desde aquí no puedo usar Twitch Porque no tengo Un router bueno ahí Para meterle un cable Y que vaya este volado Pues lo estoy haciendo en Instagram ¿Vale? Que es una red social Para gente joven Y atractiva Como yo Y como tú ¿Vale? Pero yo no me considero muy atractivo Hasta Instagram Hay filtros de todo Si no eres muy guapo Por lo que sea Te pones el del perrito Y ya estás mono Eso Seguidme ahí Que hago muchos directos Y muchas cosas Y quiero llegar a millones De seguidores Y ya está ¿Vale? Ya está Hace mucho calor En serio Se hace calor en mi casa Normalmente me quejo Aquí hace más ¿Vale? Así que ¿Qué puedo hacer Con mi vida? Aparte de callarme Y subir este vídeo Que ya va siendo hora Porque estoy tardando mucho En grabar ¿Vale?